Alianza FC cayó ante el Deportivo Pereira 1 por 0 en un partido aplazado de la Liga Betplay 2024 número 2, disputa que se dio en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Fue un buen primer tiempo, un buen primer tiempo donde el equipo inició generando situaciones para concretar, pero hemos sido muy benévolos, perdonamos demasiado y eso nos cuesta. Recibimos el gol, nosotros ya en el segundo tiempo buscamos tener un poco más de creación en la mitad de la cancha, pero no la tuvimos. Ya Pereira copa los espacios en la mitad, se llena más de volantes y nosotros no tuvimos en todo el segundo tiempo claridad para llegar al arco rival. Eso no nos permitió hacer daño y irnos hoy con un resultado como que ya todos sabemos. Aunque el conjunto visitante tuvo vocación ofensiva, el equipo mate caña se quedó con los tres puntos. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar, Promociones El Poderoso.